y son las siete veinte hora del centro continuamos en vivo más de uno diez cuarenta AM Radio Mujer el de la voz Oscar Orlando Peña Guayo el tema de hoy tú en tu casa yo en la mía relaciones de pareja atípicas está conmigo Liz Hermeño amiga y colaboradora de nosotros Liz psicoterapeuta teléfonos en cabina estamos a sus órdenes treinta y uno veintidós once noventa treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres hace un momento platicábamos sobre ese concepto de miedo al amor o miedo al compromiso se lo llevamos a los chavos a los hombres jóvenes ejemplo mujeres de treinta hombres de treinta y cinco ejemplo donde ellas como mujeres son mujeres que ya tienen una licenciatura ya tienen una maestría tienen un excelente sueldo han invertido en viajes a Europa a Egipto a Asia donde su mismo trabajo les permite viajar donde sus ingresos los permite tener un nivel de vida socioeconómico medio medio alto entonces una mujer de treinta dice híjole si me caso que implicaría en la cultura mexicana Liz pues bueno renunciar a a esa libertad no y yo creo que en sí mismo la relación de pareja ya lleva otros compromisos no es compartir tu tiempo compartir tu dinero tus aspiraciones negociar tus vacaciones y luego si vienen o sea si vienen o no hijos o sea sí claro que cambia completamente la ropa que me pongo si hago no con mis amigos al antro si si me quiero no maquillar si quiero no limpiar mi casa bueno no esperaría que no fuera tan drástico no o sea yo creo que también es o sea si va uno madurando bueno sabes que toca en cada etapa de la vida y bueno si ya tienes treinta años y sabes no vas a ir a bueno en fin yo creo que si hablamos de personas maduras que han logrado esta independencia pues sí es es como renunciar a muchas cosas y a a poner en perspectiva porque yo creo que también mucho de las situaciones que se han presentado en estas chicas tan existosas en lo académico que después traen esta confusión o sea ya tengo treinta treinta y cinco años ya la maternidad no es tan fácil y también lo que implica un hijo entonces por eso yo creo que muy amable gracias le pusieron el título de parejas atípicas porque para nosotros nuestro concepto es que veinte veinticinco años las chavas treinta cuando mucho ya estén casadas ya estén pensando en tener hijos ya tener las primeras broncas pero bueno vivir en casa sin su pareja no bien hombre de treinta y cinco años es un cuate con licenciatura con una maestría con un doctorado muchos ya esta edad tiene un doctorado a los treinta y cinco años dueño de su propio negocio un empresario mediano un excelente sueldo libertad libertad capacidad para subir y bajar viajes a diferentes partes del mundo y donde bueno cada que sale trae la oportunidad de una conquista por noche de repente casarse que significaría establecerse de forma formal bajo un mismo techo que implicaría si también a renunciar a muchas de esas cosas en aras de una mejor vida porque se supone que si renuncias a algo es porque crees que vas a obtener otras cosas mejores y que también como te decía la vida va va teniendo etapas no a veces es padrísimo poder viajar subir bajar ser independiente y todo pero bueno llega en el momento que dices bueno that's enough ya suficiente ya conocí ya hice ya ya quiero este entablar una relación más seria y entonces se puede dar esto lo que ahorita se me venía a la mente de muchos chavos también que trabajan por ejemplo en las las compañías transnacionales y que lo están cambiando no nomás de ciudad sino de país entonces se se presenta esa esa situación en la que y luego o sea si me caso pues mi mujer no ya no es de la que la mujer le sigue a donde sea porque pues no trabajaban ahora la chava también trabaja y también tienen sus propias expectativas en este sentido entonces si se les complica el panorama ya no es tan directo antes era estudiar secundaria comercio para las mujeres o este o alguna carrera técnica o mientras me caso y ya se casan y tienen hijos son felices para siempre ahora no ahora ya no es eso ya como dice la maestría el doctorado y viajes y este y entonces ya les ha cambiado mucho la estructura de del caminito a seguir no 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 no